hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a tratar acerca de cómo es el proceso para renderizado apariencia textura en un ensamble bueno empecemos aquí ya diseñado hace un tiempo atrás un ensamble lo cual voy a tomar como ejemplo para enseñarles cómo es el proceso bueno en primer lugar venimos a apariencias y aquí vamos a seleccionar un plástico ya que este material es un plástico como ejemplo les voy a coger que sea un plástico gris claro satinado seleccionan y arrastran y vienen a la quinta opción que dice al ensamble y vamos a copiar la apariencia seleccionan en donde nomás se quiere copiar y ponen pegar y miren ya se selecciona todo el ensamble y con respecto a la apariencia a las escenas perdón aquí hay escenas unas básicas que yo le voy a tomar esta básica de aquí de tres puntos y eso sería todo con respecto a la escena ahora para el proceso de renderizado tienen que venir a complementos y activar en la segunda opción de photobiew 360 una vez que tienen activo vienen herramientas de renderizado si en un caso ustedes no tienen este comando de herramientas de renderizado vienen a la parte final de la barra le dan clic y miren y ahí activan la herramienta de renderizado y eso es todo y ahí si nos da renderizado final y ponen continuar entonces para que sea isométrico control con control 7 le ponen que sea isométrico poner renderizado final y aquí ya nos aparece esta herramienta que nos da solidwork que es el photobiew 360 y aquí ya se está renderizando desde forma automática eso va depende bastante del procesador de su computador y miren aquí ya nos queda un fotograma de calidad para enseñarle al cliente y si ustedes desean guardar la imagen miren y ahí haciéndole un zoom miren que es un plástico satinado y ponen guardar imagen y aquí ya les da la opción para que sistema de imagen necesita el formato de imagen yo le voy a poner la jpg y guardamos jpg y guardamos y ahí vamos a revisar y miren aquí ya tenemos pero como podemos observar ahí ya está de una mejor calidad bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva